Noticias ya de parte final aquí de nuestra edición de Awe. Awe tiene béisbol, también deporte. Béisbol está continuando en el Tío Dog Ballpark a la noche. El team de Corzón está para enfrentar, nos generan, el team de Puerto Rico. Es aquí de nuestro team. Vamos a representar, obviamente, Awe, en la que va a enfrentar Puerto Rico. En el clásico de béisbol, en la derrota Boney, Ruma Shabome, ahora que está en Puerto Rico. En todo el caso, Awe, en el Tío Dog Ballpark, en la que va a enfrentar el béisbol, en la que nos sostiene, nos jóvenes, aquí también. Antes, a ver la publicidad, pero a ver la publicidad, en la que va a enfrentar el béisbol, en el Tío Dog Ballpark, a la noche, a la noche contra Puerto Rico. Es una buena partida, como si fuera en la Liga Grande, en la Major League de Béisbol, en la que va a enfrentar el béisbol, en la que va a enfrentar el béisbol, por lo que va a enfrentar el béisbol, en la que va a enfrentar el béisbol, en el país de Béisbol, Pensionado, pues, el mensaje aquí de Duna, el pensionado, no tiene que atención. Pensionado, también disfrutando el buen día. Si no, no tiene atención, buen hora. Queda con un buen smiley, un buen cara, con un buen trabajo que acaba el día pasado. Entonces, ahora, tú vas a disfrutar de estar un pensionado. Mañana hay otra edición de Coffee Noticias. Dice que ahora tú tienes el New Day. Nosotros vamos a tirar de noticias de Jesús, Señor, y a la escuela de Jesús, Señor. Feliz día, todos vosotros, aquí de nuestra ventana. Me da bailar a cabo con un dos día, un día fructífero, un día placentero. Me da limón, así te pasa que yo me dais. Señor, un dos día, todo el gusto. Hasta mañana, con Dios de poder. Chao. 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 Gracias por ver el video.